De donde yo vine Vengo tú, no quieres ni entrar Sigo rimando potentes pa' toda la gente que conmigo está No, no la van a hacer, se va a joder, no la van a amar Llego loco en el SoBan, FR, ese clan Ando con todo mi banda, empezando la neta, no me ibas pa' atrás Ando, chamaco, síguela cagando, que el barrio no es para jugar El que habla, por no duda, y donde vengo, el que habla, los tendemos a callar Nada me va a durar, aquí el pedo es perdurar Sin nada, ¿por qué jurar? La jura, tú la ves rodar Sigo bien grifo, pero me la rifo, una placa me quiere agarrar Ando tranquilo, no cargo los tiros, pero traigo para fumar Yo sé que tú no entiendes, no te lo voy a explicar De donde vengo lo tengo presente Sigo bien firme y leal con mi gente De donde vengo yo Aprendí a ser quien solo y no se me olvidan No, de donde vengo yo De donde vengo yo De donde vengo nunca lo olvido, por verdad mi barrio querido donde he crecido Donde soy, he tenido lo que hoy, pa' muchos es imposible Y se llama Don, es increíble, miren vable Si en la calle o sigo, soy respetado, ya se la sabe Que quienes fallan, son boni, carnal de sangre, firme para la batalla Llego quien los calla, no se me asombre, se siente gallo, no da la talla Le damos lumbre, la talla es bocina, sacan una esquina Lo que se avecina, su ruina, su final domina ya la adrenalina Le damos dinero, pura rima fina, sin equipo ni cabina Soy quien le compone una canción Como dijo el JD4 Los sniper de la rima, sinónimo de patrón Franco rimador, el clan, no más dígale mi so Que seguimos pa' arriba sin que nos ponga un stop Oh, yeah Seguimos creando hip hop De donde vengo bro De donde vengo lo tengo presente Sigo bien firme y leal con mi gente De donde vengo yo Aprendí a ser quien solo y no se me olvida No, de donde vengo yo De donde vengo yo De donde vengo lo tengo presente Sigo bien firme y leal con mi gente De donde vengo lo tengo presente Sigo bien firme y leal con mi gente De donde vengo yo Aprendí a ser quien solo y no se me olvida No, de donde vengo yo De donde vengo yo No, de donde vengo yo